La reconversión del antiguo recinto de Ranillas en Parque Empresarial sigue los plazos previstos. Expo Zaragoza entregará la Ciudad de la Justicia al Gobierno de Aragón a mediados de 2012. Además está previsto que los primeros clientes de las compañías que se asentarán en este espacio lleguen a finales de año. Tras terminar con las estructuras, este martes han comenzado los trabajos de colocación de fachadas y las instalaciones. Es una fachada de alta gama que podrán luego ustedes ver in situ en la propia obra. Es una fachada que permite, por un lado, protegernos de las radiaciones exteriores, de tal forma que el 80% de la luz pasa, pero solamente pasa un 28% de la radiación solar. Las nuevas sedes de justicia estarán ubicadas en el edificio Actur y en el Ebro I, donde estaban situados los pabellones de las comunidades autónomas. Todo anexo al pabellón de Aragón, que también es propiedad del Ejecutivo. Los edificios irán cubiertos por unas vidrieras hechas enariño. Los ventanales tienen una modulación de metro 20 y junto a los pilares la modulación se divide en dos para permitir unas ventanas a cada lado del pilar. De tal forma que este es un edificio también que permite la ventilación natural, como se está viendo que es la tendencia de los edificios modernos que se puedan ventilar naturalmente. Para la colocación de las vidrieras será necesario un personal compuesto de 150 trabajadores directos y otros tantos indirectos. ¡Gracias! ¡Gracias!